Asimismo, acompañada de directivos del programa Agua para Todos, la ministra de Vivienda Nidia Vilches confirmó la ejecución de diversos proyectos de vivienda, agua y saneamiento, permitiendo que cerca de 38 mil puneños obtengan un puesto de trabajo directo. La ministra participó de una reunión de trabajo con alcaldes provinciales y distritales de Puno. Acompañada de directivos de COFOPRI y el programa Agua para Todos, la ministra de Vivienda Nidia Vilches, Yucra, coordinó con las autoridades puneñas la implementación de algunos programas en el marco del paquete de medidas del Plan de Estímulo Económico. Asimismo, inspeccionó algunas obras relacionadas con su sector y el Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL. Esta visita forma parte de los acuerdos logrados durante la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, el pasado mes de diciembre. Uno no debe olvidar su origen. Yo por mi madre soy de origen aymara y por mi padre quechua. Y soy serrana, soy huancaína. Por eso nuestro compromiso de trabajar más ligadamente a los pueblos del interior del país. Los alcaldes puneños expresaron su conformidad por la visita de la ministra de Vivienda, pero reclamaron respuestas concretas a sus pedidos. Creo que es la primera vez que vamos a tener que decir que ha habido resultados en lo que es Agua para Todos. Nos han dado ya la solución del proyecto que habíamos presentado y de igual manera mejorando mi pueblo. Bueno, yo creo que debe haber una apertura a los alcaldes para que se pueda conversar, porque hay un pedido no solamente de lo que yo quiero hablar y decir sobre COPOPRI, ¿no? El no saneamiento todavía de los predios rurales en la zona norte de la región Puno. Es siempre saludable cuando una autoridad llega, llega y ve en cito la situación o la problemática. No podemos decir que es positivo o negativo, pero tenemos las esperanzas de que los pueblos, mediante sus autoridades, sean escuchados y ejecutados las necesidades prioritarias cada que cada sector.